Ya estamos de regreso, se encuentra con nosotros el profesor Guillermo Rojo y Denis Darce, director de proyecto de capacitación de la Comisión Permanente de Derecho Humano. Denis, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Denis, la mañana de hoy se ejecutó la primera audiencia en Matagalpa sobre las cuatro personas que hasta el momento han sido indiciadas en el caso del 19 de julio. ¿Qué pasa con el resto de las personas que han sido detenidas? Es muy importante tu pregunta porque ahorita casualmente nosotros hemos contabilizado 20 denuncias. De estas 20 denuncias, 14 personas están detenidas sin haber sido puesta a la orden del juez y hay 6 personas que no se sabe dónde están. Se le ha pedido informe a la Policía Nacional y la policía no ha sabido decir dónde están estas personas, dónde las tienen, porque la ciudadanía al final identifica plenamente que quienes llegaron a detenerlo son oficiales de la Policía Nacional, por muy encapuchados que hayan llegado, ¿verdad? Pero al final de cuentas la ciudadanía va a solicitar información de sus familiares y se encuentran prácticamente con una muralla de falta de información. Incluso algunos oficiales de policía han deslindado responsabilidad diciendo vayan a hablar con el alcalde de Ciudad Arillo, por ejemplo, ¿verdad? Cuando es la Policía Nacional quien lo ha llegado a detener. Las cuatro personas que se presentaron hoy ante el juez, por lo menos tres de ellos, sus periodos de detención ya estaban vencidos cuando se presentaron a la instancia. ¿Qué pasa en esos casos? Curiosamente, la mayoría de los casos vinculados a estos hechos están siendo presentados fuera de los tiempos constitucionalmente establecidos. Los mecanismos, los procedimientos se están haciendo, violentando todos los derechos constitucionales, violentando la misma normativa de la Policía Nacional. Se hacen allanamientos a los ciudadanos antes de las seis de la mañana, cuando claramente el Código Procesal Penal establece un horario de seis de la mañana a seis de la tarde. La ley de la Policía Nacional, la 872, establece que la Policía Nacional debe respetar la dignidad de las personas, la integridad física, y estas personas que han sido detenidas han sido prácticamente golpeadas, presionadas. Incluso hay una ciudadana que denunció que la obligaron a salir en ropa interior, por ejemplo, de su casa. Entonces, son situaciones que definitivamente están provocando una serie de situaciones en que la ciudadanía está en contra de la Policía Nacional. Nosotros tuvimos una denuncia de que entre la noche del domingo y la madrugada de hoy lunes, hubo una intervención de la policía en un barrio de Ciudadarillo, y la ciudadanía se opuso a unas detenciones que estaba haciendo la Policía Nacional. Pareciera que la policía está tomando, bueno, y el ejército también, porque hay denuncias contra el ejército, están tomando la brutalidad del crimen que investigan como patente de corso para pasar por encima de todo el dispositivo legal. Definitivamente que lo que se está haciendo es como justificar la reacción y el rechazo social a los hechos del 19 de julio, que son totalmente condenables, pensando que agarrando a todo mundo van a encontrar al culpable. Pero en realidad no existe en la actualidad un estado de emergencia para que la policía pueda actuar como lo está haciendo. Solo bajo un estado de emergencia podría obviarse esas normas. Exactamente. Sin embargo, Ciudadarillo en este momento, y ya casi 15 días, prácticamente ha estado en estado de sitio. La policía haciendo allanamientos continuos en contra de la gente, deteniendo a los ciudadanos, y lo peor de todo es que no le informan a los ciudadanos ni a los familiares la causa de la detención, ni le dan razón del paradero de estas personas. Cuando también la misma Constitución establece como derechos de los detenidos el derecho a informar a sus familiares la causa de la detención y darles la oportunidad de que se comuniquen con algún familiar en un plazo de tres horas. Sin embargo, hay personas que ya tienen siete, ocho días detenidos, no se sabe dónde está y no se dice por qué los tienen detenidos. Y, sobre todo, no han sido opuestos a la orden de la autoridad competente como se establece constitucionalmente. Institucionalmente, ¿a quién le toca llamarle la atención a la policía y al ejército por hacer este tipo de cosas? Interesante. Nosotros hemos interpuesto recursos de exhibición personal porque es la autoridad judicial la encargada de garantizar la seguridad jurídica y el derecho de la libertad de las personas. Obtuvimos una exhibición personal, uno de todos los casos que hemos interpuesto, y, en la mayoría de los casos, ni siquiera la autoridad judicial está tutelando los derechos de los ciudadanos. Porque lo que procede es, hay una detención, no hay justificación legal, hay un allanamiento ilegal, se procede con un recurso de exhibición personal y la autoridad judicial es la que debe decretar, exhiba al ciudadano que usted tiene detenido y exponga cuáles son las razones de la detención. Y si no tiene razones justas, póngalo en libertad. Sin embargo, no ha sucedido nada de eso. Profesor, ante este tipo de acontecimientos, lo que le queda al periodista es darle a conocer a la gente que estas cosas están pasando. Pero, ¿hasta ahí llega, digamos, su esfera de acción? Yo creo que es importante la pregunta que plantea Juan Carlos porque, en verdad, hasta allí debería llegar, debería presentar los hechos. No le corresponde al periodismo, a los periodistas, sí, al periodismo a través de su política editorial y a las posiciones editoriales del medio, sí pueden tomar una posición. Pero los periodistas en Nicaragua, cuando fallan las instituciones, cuando ves voz que hay unos abusos reiterados, violaciones, a veces transgreden más allá de la frontera donde debería llegar su labor como periodista. Y entonces eso a veces se esgrime o se utiliza como argumento para señalar a los periodistas que están abusando en el ejercicio de sus funciones. Yo pienso que, en la medida en que se maneje más profesionalmente de parte de la prensa nacional, hechos de esta naturaleza, que están incidiendo no solo en el imaginario nacional, sino también en la conciencia de los nicaragüenses, van a ser los grandes ganadores. Porque en Nicaragua hay unas cosas que operan de manera automática. Dicen, si está cayendo, por algo es. Si no quiere hablar, es que algunas razones tendrá. Entonces hay esas otras lecturas que hace la ciudadanía y que el periodista debe darse cuenta que las están haciendo. Pero que debe ser firme, es prácticamente lo que estás haciendo vos como periodista, llamando a un experto en derechos humanos esta noche y decirle a la gente, miren, esta es la situación real, aquí están los derechos y aquí, a partir de este momento, miren cuáles son las transgresiones que han ocurrido. Vos no puedes ir más ahí y decirle, bueno, ahora vamos. Yo creo que ya ahí sí es donde a veces creo que nosotros no podemos colocarnos en una posición de denunciar por la mañana, juzgar al mediodía y condenar por la noche. Eso es lo que hay que evitar. Lo que hay que evitar corresponde a las instancias especializadas y que deben ser muy celosas en la protección de los derechos humanos hacer esos señalamientos que hoy precisamente se están señalando. Quería mencionar, hablando de periodistas, una situación que se vivió en Ciudadanía. Un periodista de un medio local estaba cubriendo una serie de actividades de la policía, de allanamiento. Sucedió que llegó alguien de la alcaldía con otra persona de ese mismo medio de comunicación a decirle, no cubras la noticia, ¿verdad? Y en una situación como esta, donde los derechos humanos de las personas prácticamente están violentados y vulnerados, el apoyo de los medios de comunicación es clave, ¿verdad? ¿Cómo vas a decir quién lo detuvo si no tenés el video para demostrar o la cobertura mediática para decir que este ciudadano fue detenido de tal o cual forma, ¿verdad? Entonces, ahí también hay el deseo de la ciudadanía de que los medios cubran ese tipo de cosas en el sentido de la protección que eso le permite al ciudadano porque la actuación policial de alguna manera se va a inhibir con la presencia de las cámaras. Pero estamos ante hechos donde las cámaras ya no le interesan e incluso son eliminadas la posibilidad de que esto tenga una cobertura mediática y que sea conocido por el resto de la ciudadanía. En contraste a lo que está sucediendo con este crimen particular del 19 de julio, no hay mayor información sobre el asesinato de Carlos García, el ex contra campesino líder del Pli que fue asesinado en Ginoteca hace creo que una semana. ¿Tienen ustedes alguna referencia de ese caso? ¿Ha dicho algo la policía? Nosotros lamentablemente no hemos tenido información de la policía con respecto a ese caso y uno de los planteamientos que hemos hecho desde el inicio de esta situación es que la actuación policial debe ser sin discriminación, es decir, actuar profesionalmente ante todos los casos independientemente de cuál es el partido político o la orientación política afectada. Sin embargo, pues se ha visto un sesgo policial en el sentido de darle beligerancia a unos casos y dejar, digamos, en negligencia prácticamente otros casos. Pero nosotros mañana vamos a hacer una visita in situ a Ciudad Darío y vamos a hacer una visita a Matagalpa para conversar con los familiares y para presionar también a las autoridades policiales a que le den respuesta a estas personas y que se garantice el respeto de los derechos humanos de estas personas que desde ahorita, desde el momento que los detienen y hasta hoy siguen siendo vulnerados sus derechos constitucionales. Mira, ahí en lo que plantea Denise es interesante porque vos ves que ahí hay un manejo mediático de parte de la policía. Es decir, la policía dice a mí me conviene en este momento... Dar un golpe de efecto y... Sí, exactamente. Ahí es donde sí conviene también que los periodistas hagan la lectura adecuada. Porque yo digo que el periodismo investigativo en Nicaragua a veces es filtraciones que dan políticos interesados, instituciones interesadas y de repente se infla el periodista creyendo que fue el que él agarró la madeja y él descubrió el hecho, ¿verdad? En este caso sí, vos ves que vamos a dar por aquí un golpe, vamos a trasladar la atención para otro lado. Ahí es donde yo digo que sí los periodistas tienen que... Como se tratan de procesos políticos, procesos sociales o cualquier otro tipo de proceso, le deben dar continuidad. Y en el caso de Ciudad Arillo, los medios y en los casos que se han dado también en San Ramón, en todo Matagalpa y en parte en Ginoteca, los medios han sido sumamente consecuentes. Es decir, esos distractores que les han puesto no han servido para que ellos dejen a un lado hechos sustanciales que creen que están demandando información. No es que creen, es que están convencidos que la ciudadanía está solicitando información. Denis, llegamos ya a un punto de no retorno, por así decirlo. Hoy en la mañana la prensa en su primera plana tiene una infografía muy bien diseñada, por cierto, en la que le aconseja a la gente qué hacer en caso de que sean detenidos ilegalmente en horas de la madrugada por gente no identificable, pues que pueden ser la policía y el ejército. Está muy bien hecho dentro de la cobertura. Pero yo cuando lo vi, francamente, me alarmé bastante de que estemos ya en un nivel en el cual hay que aconsejarle a los ciudadanos qué hacer en ese caso. Sí, quizás aquí en Managua no se siente esa presión y ese acoso y esa inseguridad, pero en Ciudad de Ario sí la gente lo siente, ¿verdad? Y ante este tipo de situaciones sucede como cuando vos estás ante un desastre natural. Lo primero que hace es... Es lo que te iba a decir. Es inminente el desastre natural. Es como decirle a la gente qué hacen en caso de terremotos. Exactamente, exactamente. Es inminente el desastre natural, preparémonos. Y en este caso, en Ciudad de Ario y en algunas comunidades como San Ramón, la gente tiene que estar preparada a de qué manera actuar para proteger sus derechos. Cuando te enfrentas al Estado, el Ejército y la Policía Nacional, el ciudadano prácticamente está en la indefensión y lo único que le queda es al menos conocer sus derechos y agrimirlo, a ver si así el policía se detiene, ¿verdad? Pero es consecuente, digamos, que en esos lugares la situación está así y por eso nosotros también queremos llegar donde la ciudadanía a decirle estamos preocupados también por esta situación y estamos presionando a las instituciones y al Estado para que tomen cartas en el asunto y que no le den carta blanca a los oficiales de policía en los territorios ni a los jefes de policía en los territorios ni que tampoco subordinen la actuación policial a un requerimiento de carácter político, como se ha señalado, reiteradamente en Ciudad Arío, donde se dice que las detenciones se han hecho por orden del alcalde municipal. Profesor, ¿este es periodismo de servicio para un estado de sitio casi? No, yo creo que no, sería pues exagerar un poco, pero sí lo que señala Deni es verdad porque te dicen, incluso los periodistas, que para ellos resulta más difícil ejercer la profesión en Ciudad Arío, ejercerla en Matagalpa, en Juigalpa, en Granada, porque la presión que sienten es inmediata y que en Managua tiende a diluirse. Entonces, te encuentras ese caso que te señala, donde llega y le dice, deja de cubrir el caso, no nos interesa, y el alcalde acompañándole. Yo sí veo que hay una conciencia de parte de todos los que están involucrados en estos hechos, de la importancia y el rol fundamental que juegan los medios de comunicación, pero que los medios no pueden, a riesgo de comprometer su credibilidad, que es el activo más grande que tienen, dejar de informar de esos hechos. Y fíjate vos que un dueño de un canal de televisivo o director de un medio, que le diga a un periodista frente a la ciudadanía que no les interesa cubrir un hecho, cuando todos están expectantes, esperando información. Y más en Ciudadarío, pues, donde este es un problema de todos los días. Así es. Prácticamente la denuncia pública ante la indefensión ciudadana, ante la falta de seguridad jurídica, resulta ser el mejor mecanismo para buscar cómo proteger los derechos de la ciudadanía. Y la denuncia pública es a nivel de medios, ¿verdad? Y por eso, a los ciudadanos les interesa también que los profesionales de la comunicación estén preocupados por este tipo de situaciones y que las divulguen. Deni Darza, director de proyecto de capacitación de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, y el profesor Guillermo Rochú, director del Observatorio de Medios del Centro de Investigaciones de la Comunicación. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias.